Para que sepas, la árbitra Elis Karaslan, de 24 años, ha sido suspendida de por vida del fútbol profesional en Turquía tras la difusión de un video comprometedor. Karaslan, visiblemente afectada, ha declarado que este material fue gerado mediante inteligencia artificial y que la situación ha dañado profundamente su vida, tanto emocional como económicamente. Me han destruido, comentó en un comunicado reciente. La controversia ha abierto un debate sobre el impacto de la tecnología en la privacidad de los individuos, especialmente en figuras públicas. Taylor Swift y el resurgimiento de los coñeros del Zacatepec En una inesperada fusión de cultura pop y deporte, la famosa cantante Taylor Swift han demostrado su apoyo a los coñeros del Zacatepec, un histórico equipo mexicano que actualmente compite en la Liga Premier de México, algo similar a la segunda división del fútbol local. Swift sorprendió al portar una camiseta del equipo con el mensaje, Más que fútbol, somos identidad mexa. El Zacatepec, un club con una rica historia que incluye leyendas como Pablo Larios, Raúl Cárdenas y Alfredo Arapos Morales, ha captado la creación internacional gracias al respaldo de la estrella global. Con una fortuna estimada en 1.600 millones de dólares, gran parte gracias a su editor Sakira Mundial, incluyó a México. Taylor ha demostrado que su influencia va más allá de la música, ayudando a revitalizar la imagen del club morelense. Woffo Bautista resalta polémicas tacíticas a Boca Juniors. Adolfo Woffo Bautista en su juego de la Chivas se vivió en uno de los momentos más memorables de su carrera al publicar un video en redes sociales sobre la victoria de 4-0 de Chivas sobre Boca Juniors en 2005. En el video, Bautista aprovechó para criticar a Fernando Gago, ex entrenador de Chivas, escribiendo «Eres una basura como director técnico, sin principios y lealtad. Mercenario, recuérdale a tu nuevo equipito que subiste en el mejor equipo de México». Las palabras del Woffo no tardaron en encender las redes y la afición del Boca Juniors respondió rápidamente. Algunos hinchas se cortaron los títulos internacionales del club diciendo «Boca es el campeón del mundo y el mejor equipo de México. No puede ni competir en la segunda división de Argentina». Por su parte, Chivas confirmó la salida de Fernando Gago tras semanas de incertidumbre, aunque el técnico negó en todo momento haber tenido contacto con Boca Juniors. Su salida dejó una sensación de molestia entre los seguidores rojiblancos. Uno de los nombres que suenan con fuerza para tomar las lindas del equipo es el de Robert Dante Siboldi, quien se perfila como un candidato fuerte para ocupar el banquillo del Guadalajara.